Bienvenidos a Misión Posible, este espacio que regala Telemedellín a todas esas familias antioqueñas para que nos enseñen sus emprendimientos o sus servicios y que todos podamos conectarnos con ellos y así avanzar todos juntos, pues la pandemia ha traído situaciones difíciles para muchas familias, pero qué bueno sacar como siempre ese espíritu guerrero y salir adelante, porque recuerden, todo va a estar bien y aquí siempre contamos historias a través de cada emprendimiento y por eso en este primer emprendimiento vamos a conocer un poquito cómo nace y qué hay detrás de estas camisetas y de todo lo que vamos a contar hoy aquí y para ello está Adriana María Becerra que nos trae este emprendimiento que se llama Ángel Creativo. Adriana, bienvenida a Misión Posible. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, les presento mi emprendimiento Ángel Creativo. ¿De dónde el nombre Ángel Creativo? De Los Ángeles, soy muy creyente de Los Ángeles, me encantan Los Ángeles y mi hija se llama María Ángel, entonces eso como que conecto un poquito con el nombre. Es que normalmente cuando somos madres, digamos que sus hijos llegan a ser como esos motores, ya siempre tenemos miedos, es normal en los seres humanos y es importante sentir miedo, pero cómo ha sido entonces esa llegada de tu hija, cómo ha cambiado tu vida y cómo te da esta oportunidad de perder el miedo y sacar este proyecto tan bonito adelante. Fue un cambio radical, en mi vida pues fui madre muy joven y trabajo desde muy joven. Ángel Creativo se da porque trabajé en una empresa cinco años de San Pasión y allí fue donde adquirí todo, entonces se me vino la idea y mucha gente me decía, no, monta tu negocio, tú ya sabes mucho y yo, bueno, vamos a darle con mucho miedo, pero siempre con ganas de soñar por mí, por mi hija, por mi familia. Desde ahí empecé a ahorrar y con una sola máquina empecé mi empresa a ciegas. Sí, contemos un poquito que esta situación difícil de la pandemia, digamos que te hace dar ese primer paso, pues ya venías como con ese sueño, pero entonces viene todo este revolcón y dices, bueno, necesito de verdad sacar esto adelante y esta es la oportunidad, pues inclusive de los peores momentos como muchos podrían pensarlo. Sí, comencé con mucho asusto por la situación, mi mamá me decía, no, vamos a darle a la mano de Dios, vamos a darle y no, y comencé con mucho asusto, pero cuando se trabaja con amor todo fluye, todo va fluyendo de a poquito. Y aquí no sé si los televidentes alcanzan a ver, pero les voy a ir leyendo los mensajes tan bonitos que se plasman aquí en el empaque de este emprendimiento y dice, ¿y es para qué los quiero? Si tengo alas para volar y esa es tu letra, ¿cierto? El siguiente, el secreto está en ponerle amor a todo lo que hagamos, realmente no es solamente estampar una camiseta, cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿cómo te empiezas a inspirar y a pensar también en estas frases que cuando llegan al cliente de pronto también conectan con una situación que en ese momento tal vez estén viviendo? Siempre lo he dicho, es trabajar con amor y mucha dedicación. Yo me apoyo mucho en los clientes porque es camisetas personalizadas, me dicen quiero esto y yo simplemente plasmo las ideas de ellos en una camiseta. Te voy a ir mostrando por acá mientras tú nos vas compartiendo. Eso es lo que más me ha caracterizado porque soy muy pendiente de lo que el cliente quiere y pide en el momento, me dan sus ideas, yo aporto un poquito de mi experiencia y ya le doy como más ideas a ellos y ellos me dicen así, házmela así porque así se ve más bonito. Normalmente te encuentras, por ejemplo, que piden qué y que de pronto no se pueda realizar o que sea más fácil. Pues no sé, de pronto que lo quieran como que sobresalga la letra o situaciones así se pueden hacer. Sí, claro, yo trato como de, si está a mi alcance, vamos a darle. Cuando no se puede, sí le doy como otras alternativas al cliente. No dejo que se me vaya sin la camiseta. Él quiere una camiseta, no se puede, pero mira, la podemos hacer así de esta forma. Bueno, esto es una técnica que ahorita se está viendo mucho, que todo el mundo quiere tener, que está en tendencia, cuéntanos un poquito, entonces, ¿qué encontramos en Ángel Creativo? En Ángel Creativo encontramos esas camisetas, se llama tie-dye, es una técnica que está full de moda en esos momentos, no la sabía hacer, en eso no tenía experiencia. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Empezó en las redes sociales esa técnica y una clienta me dijo, quiero esa camiseta y yo, no, pero yo no hago eso. Sí, tú puedes. Yo empecé, me dijo con cloro y yo no le voy a meter una camiseta a cloro porque se puede dañar y no. Entonces empecé a investigar sobre esa técnica y resulté con un proveedor de tintas y yo lo vamos a ensayar y las empecé a hacer con mi hermana y dieron resultado y esa es lo que en el momento ha manejado la parada en Ángel Creativo. Maravillosa esa perseverancia y esas ganas de salir adelante, Adriana, definitivamente qué bonito que puedas compartirnos ese mensaje aquí en Misión Posible porque yo sé que muchas personas piensan que no lo van a lograr y que no lo saben hacer y muchas veces no dan ese primer paso porque precisamente dicen, yo no sé hacer eso, pero mira qué bonito ejemplo nos das tú, empezaste a investigar y aquí lograste entonces lo que ahora es tendencia y pudiste satisfacer la necesidad del cliente. Sí. ¿Qué más encontramos por acá veo también como una camiseta más grande o podría funcionar inclusive? Sí, es tipo lusón, pero puede funcionar como pijama, o sea, ya el uso que tú le quieras dar. Se ve hermosa con chorecitos, con correitas. Lo que quieras, lo que el cliente te pida se puede estampar, digamos que si también quiere, ahorita que también se está usando el tema de acompañar a nuestros hijos con la misma pijama, que tenga la misma imagen, eso también lo encontramos en Ángel Creativo. Sí, en Ángel Creativo encuentras todo eso y mucho más. ¿Cómo es el proceso? Yo ingreso a la página, digo me gustó esto, con cuánto tiempo lo debo pedir, en cuanto a los envíos están cubriendo toda el área metropolitana o cómo, cuéntanos un poquito. Estamos en el proceso de compra, se pide, si ya no es una prenda personalizada, se manda captura, si es personalizado nos cuentas tu idea, el tiempo de entrega es entre de tres a cinco días hábiles en Medellín. Tenemos entregas contra entrega en Medellín y también envíos nacionales. Y si alguien de pronto está soñando también en vender estas camisetas con los estampados, ¿también es posible? Sí, tenemos ventas al por mayor. Entonces que sigan soñando, cierto, todos los televidentes que nos ven y que se inspiren también con este emprendimiento y con todos los que siguen a continuación, porque nosotros nos vamos a un corte, pero ya regresamos con Misión Posible. Gracias Adriana por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, aquí detrás de cada emprendimiento, hay una historia, hay una historia de superación, hay una historia de enfrentar miedos, de pronto de soñar en grande. Y no siempre se tiene que pensar en una empresa gigante con muchos empleados, sino que también una sola persona, dos, tres, pueden hacer la diferencia y llegar y tocar muchos corazones de otras personas a través de un producto. Y ese es el caso de este emprendimiento tan bonito que es Detalle Motivo. Somos Detalle Motivo. Y Boris nos está acompañando hoy para que nos compartas entonces cómo nace este emprendimiento. ¿Hace cuánto nació? Bienvenido. Bueno, nosotros... Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nacimos en marzo del 2019. O sea, estamos prácticamente jóvenes. Sí. Y a veces desde... Tal vez desde las necesidades, cierto, crece ese emprendimiento o nacen las ideas. Entonces ahí nacimos como Detalle Motivo, dándole pues como honor al nombre que es un detalle, tal vez todo el mundo lo puede hacer, cierto, todo el mundo puede elaborar un detalle, pero nosotros quisimos darle a entender también a las personas con el nombre que la parte emotiva significa emociones, significa sensaciones y dentro de todo eso va un conjunto también de sentimientos. Entonces, para nosotros es relevante de que las personas sepan de que los detalles se deben de dar con sentimiento y a la vez no hay una fecha específica para dar un detalle. Tú puedes dar un detalle así no estés de cumpleaños, no estés de aniversario, en cualquier momento se puede dar un detalle. Así es, Boris. Yo quisiera inclusive tocar eso que nos acabas de compartir y conectar a todos los televidentes, porque muchas veces, digamos que cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué quiero plasmar en este emprendimiento? Yo voy a poner también cosas mías, de pronto no eres el único que está detrás de este emprendimiento, sino que hay otras dos personas y qué importante que nos compartas también cómo tres mentes diferentes, de gustos diferentes, de mundos diferentes, pues se sientan a trabajar en este emprendimiento y le ponen cada uno como su toque. Sí, mira, es algo muy curioso porque nosotros detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, somos tres personas, como dices tú, y que no solamente son personalidades diferentes, sino que son vivencias y tal vez profesiones diferentes. Somos tres personas, Luis Sandoval es uno de los compañeros o socios, por decirlo así, del emprendimiento, Marcela Zavala y mi persona. Entonces, cada uno hace un oficio o hacía un oficio diferente antes de iniciar el proceso. Luis, por ejemplo, estudia Administración de Empresa, Marcela trabaja en producción de alimentos y por ahí derecho también mi persona, que también soy chef profesional. Entonces, de los detalles a cocinar o estar en una cocina, pues hay un tramo, ¿cierto?, de entrar con el asunto de las anchetas y todo eso. Contemos un poquito entonces, ¿qué encontramos en Detalle Motivo? Bueno, en Detalle Motivo encontramos, si bien en el mercado encontramos la típica cajita con confites, con las bombitas y los globos, que eso pues está como muy generalizado hoy en día, nosotros quisimos ofrecer un valor agregado y ese valor agregado no solamente va detrás del detalle como tal de las bombitas y los confites, sino que pues estamos en la capacidad de hacer anchetas mixtas, como decías tú, que la persona de pronto dice, mira, tengo este regalo y lo quiero incluir en una ancheta. También lo hacemos, pero también nosotros consideramos, y para nosotros es fundamental, también la parte de reciclar. Sí, maravilloso porque está en la portada también. Nosotros, por ejemplo, no solamente nos conformamos en la caja que ya viene prediseñada o ya lista, sino que, por ejemplo, aquí nosotros cogemos, por ejemplo, una materita, ¿cierto?, de esas que de pronto encontramos en el mercado, las decoramos. Dale una segunda vida a ciertos objetos. Exacto, una segunda vida. Esta, por ejemplo, si tú la ves aquí, esta es una caja de cartón de un sick pack de cervezas y la gente lo mira y de pronto dice, yo no creo que eso sea una caja de cartón de cervezas. Entonces, estamos haciendo como la parte de la Navidad. Estas son cajas recuperables de leche, de las leches esas que vienen del litro, que a veces botamos el sick pack cuando ya lo usamos. Nosotros tratamos de recuperarlas. Mostremos un poquito de esas que me parecen muy interesantes y muy bonitas. Esta, por ejemplo, es muy sencilla, ¿cierto? Sí. Obviamente las decoramos según lo que la persona desee. Entonces, aquí puedes agregar una loción, puede ir una cerveza, puede ir unas joyas, tal vez, ¿cierto? Las diseñamos según lo que desea la persona. Entonces, además de lo que tenemos aquí como muestra, detrás viene un trabajo grande. Detrás viene un trabajo grande. El contacto con la persona, con el cliente, ¿qué quiere? ¿Ustedes escriben esos mensajes? Claro. ¿Cómo es ese proceso? Porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de que la persona nos contacta, porque es como el primer paso, le hacemos preguntas muy puntuales que tal vez no son tan frecuentes de hacer. ¿A quién le vas a regalar? ¿Qué edad tiene? ¿Qué es hombre o mujer? ¿Qué presupuesto? ¿Qué idea tienes en mente? Y sobre eso podemos elaborar un detalle personalizado que no nos enfocamos solamente en lancheta, sino que puede ser cualquier tipo de detalle que adicional a eso tenemos alianzas. Entonces, nosotros generamos, en cierta forma, ingresos y le ayudamos a otros emprendedores también a generar ingresos. Creamos esa cadena que a veces es tan compleja de armar en el comercio por la competencia, por la envidia, etc. ¿A ustedes, de pronto, estos momentos difíciles les sirvió? O sea, las personas tal vez al no salir y compartir en restaurantes y en espacios públicos, ¿de pronto se conectaron más con este tipo de emprendimientos? Sí, sí nos sirvió. Tuvimos que también reinventarnos sobre lo ya inventado, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso. Porque tocó hacer el proceso, ¿cierto? Incluso en nuestras redes sociales, perdón, las primeras semanas fuimos muy claros con nuestros seguidores, con nuestros clientes, que hacíamos un proceso de pause para poder organizar la logística. Claro. Porque ya era tener que ir nosotros a la casa de la persona a entregar el producto. Bueno, además de esto, ¿qué más encuentran en la página de Instagram, por ejemplo? Bueno, en detalle no solamente se resume en la parte del valor agregado de aportar, ¿cierto? En cierta forma al medio ambiente. No solamente se resume en anchetas. Tenemos los desayunos personalizados, pero los desayunos personalizados los hacemos también acorde a la línea saludable, ¿cierto? La persona a veces quiere alimentarse sano, también le damos esa línea. Y como tenemos el club de guiarnos, ¿qué es lo que realmente la gente debería consumir si quiere estar en la parte saludable? Y también las cenas románticas. Tú me comentabas acerca de cómo nos hemos adaptado. Las cenas románticas, antes nosotros íbamos a la casa de la persona y preparábamos ahí la comida, ¿cierto? Mis compañeros, mi persona, y cocinábamos, decorábamos. Y ahora tocó adaptarnos por un asunto de bioseguridad. Ahora hacemos la comida y se la mandamos lista en una caja similar a esta, hacia la casa. Y le mandamos todo el cipac donde van los globos, las bombas, las serpentinas. Y le mandamos un video donde la gente puede decorar. Mejor dicho, ellos tienen muchas opciones. Esto es solamente un abrebocas. ¿Dónde los pueden encontrar bolsas? Nosotros estamos, por ahora estamos en las redes sociales, no tenemos un lugar físico. ¿Cómo salen en las redes sociales? En las redes sociales salimos como, en Instagram salimos como detalle guión al piso emotivo. Y en Facebook salimos como detalle emotivo, todo junto. Boris, muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, por compartir este espacio tan bonito con nosotros y con todos los televidentes. Y yo me voy a mover por acá porque tenemos también un emprendimiento que nace de ese sentimiento de quererse cuidar, de verse más bello, de cuidar el cuerpo, de sentirse saludable por dentro y por fuera. Y aquí entonces tenemos un emprendimiento que Sandra Acevedo, bienvenida a Misión Posible, nos va a compartir. Yo veo muchos colores por acá y muchos sabores también. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luisa. Muy bien, muy bien. Gracias a Televisión por esta invitación tan especial. Esto es CreaSano, CreaSano, muchos colores como lo dices. Realmente creo que fue como lo que me llegó a mí. Los colores, la emoción, el querer proyectar algo nuevo frente al tema de la alimentación que empezó como algo propio y que quise de lo que yo me alimente que llegara también a otras personas. Detrás de este emprendimiento, y quiero que lo compartas con todos nuestros televidentes, hay una historia muy bonita y es ese amor propio, esas ganas de verdad de uno aceptarse y empezar a trabajar en uno. Y así nace CreaSano. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, digamos que quise hacer un cambio alimenticio en mi vida y también un cambio corporal. Entonces, en su momento empecé con todo el tema de ejercicio, pero entendí que el tema era más como de la alimentación, de cómo nos alimentamos. Entonces, cuando empecé a mirar de esto, me enamoré completamente de la alimentación porque ya quería saber cómo funcionaban los alimentos en el cuerpo, cómo llegaban y cómo funcionaban en todo lo que hacían día a día, cómo nos alimentábamos. Entonces, empecé a enamorarme de todos sus alimentos y dije, bueno, yo también puedo crear muchas cosas y empecé como haciendo algo para mí, para mi casa, para comer yo, para mi familia, para mi hijo, incluso el guacamole y la pasta de tomate con albahaca fue de los primeros productos que hice para mí, para mi casa. Invitaba amigos y me decían, Sandra, esto está súper rico, véndeme algo. Yo decía, no, pues yo lo hago para mi casa. No, pero véndame un frasquito, preparármelo en un tarrito. Normalmente empezamos siempre con las personas conocidas a que le den ese toque, pues de que si es bueno, si me gusta, está para este paladar agradable. Comenzamos por esto. Sí. Pero entonces después vienen otros productos, empecemos a mencionarlos entonces para antojar a todos los televidentes. Sí, ya entonces entendiendo que el tema no era un tema físico solamente, que también era un tema de alimentación lo que iba ligado ahí, entonces empecé a hacer cursos de cocina, empecé a estudiar cocina y bueno, en casa somos amantes del pan, amamos el tema de los panes, la repostería, el mecatico, el ponquecito, entonces estoy en el proceso de terminar mi tema de panadería, estudiar panadería y empecé haciendo el pan para mí porque encontraba en el mercado panes que de pronto si tenían algo o de lo otro, no era como lo que yo quería buscar en alimentación saludable. Entonces también empecé con el tema de la panadería y la repostería saludable, todos los productos son libres de lácteos. Hablemos un poquito de los ingredientes. Sí, son libres de lácteos, no contienen azúcar añadida, son en el caso por ejemplo de los panes, son endulzados con miel de abeja, es orgánica, igualmente pues también los fresquitos de los productos como la mermelada es endulzada con panela orgánica, bueno y son con harina de trigo 100% integral en el caso de los panes. Los muffins, por ejemplo, estos son unos muffins de canela. Quiero probar uno, o sea, esto se ve delicioso. Sí, los muffins de canela, tenemos también por acá, muffins de coco, son elaborados 100% con harina de avena, no contienen azúcar ni tampoco lácteos. Maravilloso, yo tengo que resaltar algo aquí y como lo dije al inicio, el color. La etiqueta tiene algo que inmediatamente te llama la atención, ¿cómo fue ese proceso de elaboración de marca? Sí, bueno no quería algo como tan plano, digamos pues en su momento cuando empecé a diseñar o a crear qué quería y cómo quería crear el nombre, digamos como mi lema a nivel personal fue el creer en algo y de eso crear algo. Entonces por eso se llama crear sano, creando de algo natural un producto sano. Entonces quería algo que fuera llamado como con la naturaleza, lo natural, ¿cierto? Porque amo la naturaleza y el campo. Entonces por eso también fue la etiqueta como si ves tienen hojitas, algunos tienen por allá también como si fuera como un bosque. Entonces quise como evocar también esa parte y que no fuera pues de pronto digamos tan plano y también teniendo en cuenta que es natural porque nada contiene conservantes. Todo es fresquito, entonces es mucho mejor para el cuerpo. ¿Cuánto puede durar entonces por ejemplo esta, esta mermelada de? Frutos rojos. Frutos rojos. Sí, esta mermelada dura aproximadamente 15 días, refrigeradita sin destaparte dura 20 días en nevera. Ah, bueno, perfecto. Y yo creo que todos ustedes ahí como yo están pensando, pensó en unir dos cosas que normalmente a los antioqueños nos encantan. Que es el pan y mirar a ver con qué lo vamos a acompañar para darle ese toquecito dulce de pronto para compartir con el chocolate o con el tinto. Sí, acá tienes todas las opciones para desayuno, para acompañar el almuerzo. Si quieres preparar por ejemplo una pasta, espagueti, puedes echarle la pasta de tomate con albahaca, ¿cierto? Para el guacamole con unos nachos para echarle a la papa también. Esa es la parte pues de la cocina. Y ya tenemos aquí entonces la mermelada, la crema de maní. Tenemos guía, mantequilla clarificada para hacer los huevitos. También para todo el tema pues como de fritar sin caer en ese exceso pues como de las grasas saturadas. Y también está pues aquí las mogollas, también saludables para el desayunito, por la tarde el cafecito, para el alguito. Y también el mecatico porque a los niños les encanta que son los muffins que tenemos de chocolate, que es 70% cacao, de coco y de canela. Sandra, este programa es creado no solamente para acompañarlos a ustedes y mostrar aquí el producto, sino también para inspirar a todos los que nos ven. ¿No ha sido fácil o fue muy fácil desde el principio? Digamos que cuál fue esa dificultad que encontraste, que tú dijiste, Dios mío, no voy a poder con esto. Pero al final perseveraste y lo lograste y mira qué producto tan bonito tiene. Sí, muchas gracias Luisa. Bueno, no, empezar, digamos, no fue fácil porque empezamos en medio de pandemia. Creazano se lanzó el 19 de febrero y empezamos producción en marzo y se nos llegó la pandemia. Nos llenamos de sustos, sí, me dio muchísimo susto, pero dije no, al momento es lo contrario, es la oportunidad. Porque en este momento las personas están pidiendo a domicilio, entonces para que conozcan mis productos. Y dije no, vamos para adelante, vamos a hacer todos los protocolos de bioseguridad. Y empezamos entonces ya con producción en el mes de abril y nos ha ido muy bien, estoy muy contenta. Maravilloso, recordémosle a todos los televidentes dónde los pueden encontrar para que empiecen a hacer sus pedidos. Gracias Luisa, estamos en Facebook y en Instagram como Creazano y también nos atendemos en nuestra línea de WhatsApp, que es donde hacemos los domicilios en Medellín y toda la área metropolitana, al 311-222-6651. Sandra, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, por compartirnos estos productos, que además se me está haciendo agua la boca, ya va siendo hora de comer y probar. Ahorita probamos y a todos ustedes, gracias por conectarse con Misión Posible. Recuerden que si quieren compartir con nosotros este espacio, pueden escribir al correo misiónposible arroba telemedellín punto TV. La idea es que nos apoyemos, compremos lo local, lo colombiano y para eso creamos este espacio, Misión Posible, para que todos recordemos que todo va a salir bien y que cuando trabajamos en equipos, pues todo se soluciona más fácilmente. Gracias Sandra por acompañarnos y a todos ustedes por conectarse con Misión Posible. Un abrazo. Chao.